...de septiembre del 84 y en una pelea cruenta, verdaderamente salvaje, se llevó el campeonato superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, noqueando técnicamente al esforzadísimo, heroico Mario Martínez. Entonces se supo quién era Julio César Chávez, sobre todo cuando después vino a México a noquearme el tercero a Manny Hernández, el primero de enero del 85, así estrenó el año del 85, Julio César Chávez. Y de allí en adelante, campeonato tras campeonato, enseguida de lo de Delfino Mendoza en Hermosillo, y de Mario Martínez en Los Ángeles, vino la pelea por el campeonato superpluma del Consejo con Rubén Castillo, después ya se fue al peso ligero, y en aquella pelea memorable para unificar el cetro con José Luis Ramírez, el 29 de octubre del 88, definitivamente Julio César Chávez se consagró ante la afición mexicana, aunque no fue personalmente la victoria aquí en México, lo fue de todas maneras a través del servicio de Televisa. Y de allí en adelante, y ahora con esta visita de Julio César Chávez a la Ciudad de México, de plano se ha metido en el corazón de los fanáticos, al grado de que ustedes han escuchado la escandalera que se formó en cuanto apareció por el pasillo, alumbrado por los reflectores de la victoria, Julio César Chávez, en un séquito corto, pero impresionante. Como impresionante es el calzón que luce, y nos extraña la palabra Mazatlán, ese bello puerto del estado de Sinaloa, en la parte trasera del pantalón. Reaparece el anunciador, aquel que inventara el grito de vuelta al ruedo, Carlos Salinas, nos va a dar a conocer los pesos oficiales de los peleadores en turno. Aquí tenemos ya la voz en turno de la Magdalena Michuca. Respetable público, actúan como jueces en esta pelea el señor Arlen Ainun, Rudy Ortega y Karol Castellano. Esa pelea está sancionada por el Consejo Mundial de Boxeo, con la representación de los señores, licenciado José Torres Nanda, y auxilado por el licenciado Pedro Mendoza Benz. Por el campeonato mundial, super ligero, pelinón 12 rounds. En esta esquina, de 63 kilos 400 gramos, el retador, ya se indica, al centro, cortés, mantequilla. Y en la otra esquina, el actual campeón mundial, de 63 kilos 500 gramos, de México, Julio César. Así se recibe a los ídolos. Así se recibe a Julio César Chávez. Los llama Arthur Mercante. Vamos a escuchar. Just listen to me now. Shake hands and good luck. Return to your confidence. Wait for the bell. No hay salud. No hay salud. Regresan a sus esquinas. Fácilmente identificables. De blanco y azul los colores de su patria. Alberto Mercedes Cortés. Alberto Cortés. De un guinda hermoso. Julio César golpeándose la frente para incentivarse. Y dio casi el límite de la división. Son 63 kilos 503 gramos. Y él dio 63.500 por 63.400. De Alberto Mercedes Cortés. Duro, duro, grita la gente. Y duro, duro, Toño Andrés. Duro, duro, Jorge. Bueno, pues aquí va a sonar la campana, amigos nuestros. Está concentrando el peleador argentino. Por cierto, de guardia zurda. Alberto Mantequilla Cortés. El refería es con la señal. Y aquí arranca la pelea. Dos episodios. Por el campeonato mundial de peso súper ligero. Que expone, que defiende. En pantalón. Encarnado. Lleno de lentejuela. Muy elegante. Julio César Chávez. Frente al argentino. Alberto Mantequilla Cortés. Efectivamente un peleador en guardia zurda. Aunque también puede pelear del lado opuesto. Del lado contrario. Pero por lo pronto ha salido el guardia zurda. Y algunas veces se le ha indigestado un poco a Julio César. La guardia zurda de sus contrincantes. Cuando él se enteró de que su rival de esta noche era zurdo. Pues como que arrugó las narices. Diciendo, no me gusta mucho. Pero después tomó las cosas como venían. Y siempre se ha mostrado seguro. Confiado de conseguir otra victoria. Que sería la número 67 de su carrera. Para seguir invicto. Y conservar la corona mundial súper ligero. Ahí asumiendo la ofensiva Julio César. Su primer golpe fue un derechazo. Disparado de sorpresa. Sin avisar antes. Sin abrir camino con la mano izquierda. Dicen que tiene este argentino una zurda muy pesada. Pero esperemos que para esa zurda. También Julio César Chávez tenga los recursos. Adecuados. Para poder transitar una vez más. Hacia la victoria. Ahí buscando las regiones blandas con la mano izquierda. Y después rematando arriba con la derecha. Y estos primeros impactos de Julio César. Arrancan en la expresión, el alarido del público. Pide disculpas. El argentino que ya empieza a sangrar por la nariz. En este que es apenas el amanecer de la pelea. Pero sigue ahí amenazando con la guardia zurda y tirando la mano de atrás. Primero preparando el camino con la derecha para soltar después la izquierda. Aunque tiene que andar también muy pendiente de lo que venga en sentido contrario. Ahí se baja más que nada para tratar de quitarse de encima a un Julio César que ha salido muy agresivo. Nada especulativo desde luego en este primer round de la pelea. En varias ocasiones y sobre todo con la mano izquierda. El peleador argentino sí ha llegado al blanco a Julio César. Y en este son así va a terminar el primer round de la pelea. Mientras el ring es motivo de una invasión de señoritas que portan una pancarta que dice Mazatlán, Sinaloa con J.C. Chávez. Y también otra de ellas luce entre otros el número del round que le juro a usted nadie lo va a ver. Van a tener que preguntar qué round es para el que van. Y vienen para el segundo round Julio César Chávez ya de pie. Alberto Cortés. Muy entero, muy dueño de la situación. El campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Sigue sangrando por la nariz, abre con derecha e izquierda por abajo. Julio César Chávez sigue con su tiro recto de derecha arriba que tiene frito al peleador argentino. Que como todos los de la hermana República del Plata, es bravo, es cosudo, es aguantador y bien preparado. ¡Qué derecha! Entró como un relámpago de Julio César la cara ya maltratada de Alberto Cortés. Es que el gancho de izquierda al hígado, muy difícil de conectar sobre un zurdo. Pero está insistiendo Julio César en buscar esa arma que es de efectos terribles. A la derecha y luego a la izquierda por abajo buscando el costado. Julio César sigue metiéndose en la guardia, Julio César desafiando los puños de Alberto Cortés. Sobre todo a la izquierda con forma de volado. Le ha entrado en varias ocasiones a la cabeza. Expone Julio con tal de lograr lo suyo. Y va presionando, va apretando, acosando a Alberto Cortés. Este se defiende con jab derechos y cortos ganchos de la misma mano. Mientras la izquierda la trae amartillada hasta ahora que la suelta para un gancho. De amplio vuelo a los bajos de Julio. Su doble gancho de Alberto Cortés. Un peleador difícil según antecedentes. No solo por la guardia zurda sino por el estilo pegajoso a veces, encimoso de mucho forcejeo. Que no le ha permitido, por cierto, Julio César en lo que va de la pelea. El rod número dos. De nuevo a la derecha de Julio. Pero no puede encontrar el remate de izquierda abajo. Porque encuentra bloqueado el camino con el codo a la derecha del argentino. Que contesta a una buena izquierda. Dos golpes con ambas manos arriba. Julio César entrando con la derecha arriba. Está usando la misma combinación. La derecha arriba para que levante la guardia el argentino. Y colarle el gancho de izquierda por abajo. Otra vez la derecha arriba. No falla. Es un tiro de lámpago. Y la izquierda abajo. Y el uppercut con la derecha. Y empieza a exhibir su extraordinaria gama de superboxeador. Julio César Chávez. Duro, duro, duro. Sin el grito. Y la derecha de Julio César. Está haciendo estragos en el rostro. De un hombre que sin embargo no baja los brazos. De lo que quisiera Julio César para colar. Más derechas allá arriba. Ahora se alcanza a padecer esa. Alberto Cortés. Siendo dominado por variedad, por repertorio, por oportunidades, por potencia. En suma por Julio César Chávez. Y le está dando todo un recital de boxeo. Cómo se golpea arriba. Cómo se combina abajo. Julio César. Y luego cómo se cabecean los golpes de respuesta. Intento de respuesta del adversario. Vuelven a acuarear extemporáneamente a la derecha de Chávez. Viene de garganta. Y cuando va a terminar el segundo round. Todo el camino para el campeón hasta el momento. Bueno, aquí estamos en la esquina de Alberto Cortés. Intangrando profusamente por la nariz. Después de un segundo episodio. Al cabo del cual podemos sacar un par de conclusiones. Este Alberto Cortés no es José Mario López. El argentino que vino a pelear con el Maromero Páez el 16 de septiembre. Y otra conclusión es que aguanta golpes. Porque Julio César Chávez combinando ganchos izquierda abajo y derechazos arriba le dio a llenar. Le dio bastantes golpes. Sin embargo el argentino pues sí sangró profusamente por la nariz. Pero soportó el castigo. Aquí arranca amigos nuestros el tercer episodio. Y ustedes ven claro que Julio César no se anda por las ramas. Ha salido a ganar tan pronto como sea posible. Para despejar las dudas que pueda significar este peleador argentino. Que hasta estos momentos se ha portado dignamente. Ha demostrado ser un retador decoroso. Con capacidad combativa. Que suelta y mete bien las manos. Sobre todo la izquierda pero también la derecha. Y que en ocasiones se ha apagado al tú por tú. Aunque finalmente resulta dominado por el mayor pegue. La potencia de los golpes de Julio César Chávez. Tercer episodio y la pelea. Desde el principio echando humo amigos nuestros. Nada de especulaciones. Nada de andarse con tanteos. O con estudios directamente a los que han venido. Es la derecha de Julio César ha reventado ya. Un gran número de veces en plena cara. De su retador argentino. Sin embargo este tiene capacidad de respuesta. Y ver usted meter las manos. La izquierda frecuentemente. Esporádicamente la derecha. Pero tratando también de hacer su parte. Y sobre todo de trascender. Como un retador. En toda la extensión de la palabra. Este no es un bulto. Y Julio César está apretando. Y aquí se va a la lona. A la lona. El refriar por mercante. Tomó la cuenta del tomador de tiempo. Y aquí la reanula. Y lo deja fuera de combate. Y termina la pelea. Por la vía de knockout efectivo. En el tercer episodio. A favor de Julio César Chávez. Una rotonda victoria. Conquistada por Julio César Chávez. Que aquí se encaraman las cuerdas. Y levanta la bandera de México. En son triunfal. Y escucha la aclamación. En un momento de apoteosis. De parte del público congregado. En este palacio de los deportes. Desde el principio del combate. Julio César Chávez debió. Apretar el paso. Y no concluyó. Y no cesó. Hasta concluir con la victoria. Por knockout efectivo. Sobre este peleador argentino. Que sin embargo. Ha dejado una buena impresión. Ahora vamos a escuchar. Lo que piensa Julio César. De esta subvictoria. Número 67. Y la número 58. Por la vía del knockout. En su carrera profesional. Bueno. Pues lo de siempre. Aquí el remolino. Junto a. El mejor peleador. Kilo por kilo. Que hay en el mundo. En el momento. Julio César Chávez. Que salió sin tapujos. Sin especulaciones. Ni conceder el menor terreno. A un hombre que estaba asombrando por su resistencia. Pero que finalmente. Terminó demolido a golpes. Julio. Una impresión de la pelea. Bueno. Fue una pelea. Pues. Estaba un poco. Un poco fuerte la pelea. Yo quería. Pues. Pelear unos. 6. 7 rounds. El argentino. Pues. La verdad resultó. Mejor de lo que yo esperaba. Muy resistente. Sobre todo. Y contestaba. Casi de todos. Todos. Sí. La verdad. Sí. Tenía miedo. Que me diera un cabezazo. Y que me cortara. Pero yo fui presionando. De menos a más. Yo sabía que. Que tarde o que temprano. Iba. Iba a caer. Y ahora. ¿Qué sigue? Ahora. No digo la celebración. Porque Navidad. Y año nuevo. Ahora sigue la Navidad. Y el año nuevo. Posteriormente. Empezar a entrenar. El 12 de enero. En. 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 Para la pelea grande. Para la pelea que. Que prácticamente me estoy preparando. Es con Mary Taylor. El Rick Taylor. Por el campeonato welter. Bueno. ¿Qué es el primero? Primero. Primero Taylor. Después Camacho. Y después buscaré el cuarto título. El cuarto título. Esa de Camacho. Se ha hablado mucho. Julio César. Sí. Pero parece ser que. Que ahora sí. Ya están ofreciendo mucho más dinero. Y parece que la pelea se va a llevar a cabo. De efectivamente.